Cristo vive Derrama de tu vino Señor Derrama de tu gloria en mí Mis labios te alabarán Todo mi ser te glorificará Derrama de tu vino Señor Derrama de tu gloria en mí Mis labios te alabarán Todo mi ser te glorificará Derrama de tu vino Señor Derrama de tu gloria en mí Mis labios te alabarán Todo mi ser te glorificará Derrama de tu vino Señor Derramaré tu gloria en mí, mis labios te alabarán, todo mi ser te glorificará Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará ¡Aleluya! Todo nuestro ser, alaba tu mejor rey Derramaré tu vino, Señor, derramaré tu gloria en mí, mis labios te alabarán, todo mi ser te glorificará Derramaré tu vino, Señor, derramaré tu gloria en mí, mis labios te alabarán, todo mi ser te glorificará Derramaré tu vino, Señor, derramaré tu gloria en mí, mis labios te alabarán, todo mi ser te glorificará Derramaré tu vino, Señor, derramaré tu gloria en mí, mis labios te alabarán, todo mi ser te glorificará Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará Porque justo y verdaderos, todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará Todo mi ser, 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 todo mi ser te glorificará Todo mi ser, 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 todo